Vamos a bailar Perú Desde el perfume quizás de aquella última noche de amor En mi corazón, en mi cuerpo Todavía dueres el amor de mi vida Ese amor ha seguido creciendo en un día a día Te lloré en mi corazón que no te olvida De este amor, de mi vida Te lo dice mi corazón Todavía duro podrá dar mi amor Y mi felicidad De este amor, de mi vida Te lo dice mi corazón Todavía duro podrá dar mi amor Y mi felicidad Es internacional, mi amigo Feliz aniversario, Radio La Caridad El perfume que usaste aquella última noche de amor Hoy en mi corazón, en mi cuerpo Todavía duerme el amor de mi vida Ese amor ha seguido creciendo en un día a día Te lo dice mi corazón que no te olvida Que es el amor, de mi vida Que es el amor, de mi vida Te lo dice mi corazón Como tú podrás dar mi amor Y mi felicidad Es el amor, de mi vida Que es el amor, de mi vida Te lo dice mi corazón Como tú podrás dar mi amor Y mi felicidad Eres el amor que inspira Te lo dice mi corazón Solo podrá dar mi amor Y mi felicidad Para mi amigo Panchino La gente la más bien La linda o grata Para mi amigo Julián Así Feliz aniversario Internacional Pacífico Internacional Pacífico Internacional Pacífico Internacional Pacífico Internacional Pacífico Internacional Pacífico Internacional Pacífico